La joven ingresó al hospital materno infantil el pasado 28 de marzo para dar a luz. Su experiencia en el nosocomio fue terrible e inesperada. Cuando tuvo a su bebé, por poco la niña cae al suelo ya que ella sola se atendió. Estuvo al borde de la muerte y varios días en coma. A nosotros todos nos decían puras mentiras, nos decían que todo estaba bien, que ella estaba bien, que nada más iba que por el sangrado, pero que todo ella estaba bien, nada más era el puro sangrado, que tenía que ser trasladada a urgencias. Y también la hicieron firmar, le quitaron su matriz y la estuvieron grabando ahí adentro cómo le quitaban la matriz. Y al momento que la trasladaron, nosotros dijeron que iba bien. Y cuando yo la vi que la trasladaban, mi hermana la verdad estaba muy mal. Estaba muy, muy mal. Luego de que Teresita salió del coma, surgieron otras irregularidades, por lo que su familia pide a la población levantar la voz y denunciar todos estos casos que acontecen a diario en diversos hospitales. Pues yo les quiero pedir a todas las madres de familia que están jóvenes, que alcen la voz, que no se queden calladas, porque esto es un delito. Y la gente que, pues sí, que hace carnicería con nuestros cuerpos, tiene que pagarlo. Otra de las hermanas de Teresita asegura que cuando ella tuvo a su bebé en el materno infantil, sufrió discriminación y soportó comentarios de mal gusto. No, yo cuando también me alivié en el materno también tuve maltrato así de los... Son muy discriminantes en el materno. Hubo muchas mujeres allí, exactamente no a mí, pero yo me tocó escuchar que les decían que olían feo, que se bañaran, que les olían los pies. Por el momento, la bebé ya fue dada de alta. Hasta el momento no ha presentado complicaciones de salud. Sin embargo, Teresita aún lucha por reponerse, ahora en el Hospital General Regional, a donde fue trasladada. Con imágenes de Miguel Galán, Susana Galván, Noticieros Televisa.